Si, por lo tanto, en todo al mundo, hoy, si te amo, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire, eres mi dolor. Si, por lo tanto, en todo al mundo, hoy, si te amo, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire, eres mi dolor. Si, por lo tanto, en todo al mundo, hoy, si te amo, eres mi sol, eres mi dolor.